Como dice la otra sesión de nuestro partido instituto, nuestra mamita santa, nuestro niño, que todos los años lo festejamos, que nos permite romper esta botella de champán, el reconocimiento de nuestra santa tierra, cual es nuestra Pachamama, que desde el día de mañana todos nos alegraremos para poder pagar a nuestro Pachamama. Siempre nos hemos acostumbrado con esta alegría, y esta alegría hoy día se tiene que empezar con recepcionar esta compactadora que debe ser útil para la sociedad. Y hermanos, con la autorización de ustedes, me pongo a romper esta botella de champán. Hermano, también quiero ser presentes, quiero que participe también nuestro hermano Josef en este rompimiento de champán, porque también es un masangarino, que viene luchando y viene demostrando su honestidad y su honrerez como masangarino. Digo consejero, que se nos presenta. Muchísimas gracias. Hermano, representante del alcalde provincial Isidro Solórzano, hermanos autoridades que nos acompañan, hermanos de la provincia de Azángaro, me siento emocionado y conmovido, porque esta compactadora limpiará a Azángaro. Estamos viendo y viviendo como otras ciudades se inundan de basura. Eso no quisiéramos para nuestra provincia de Azángaro. Y cuando llega maquinaria, cuando se hace obras, la población lo felicita. Todos y cada uno nos alegramos. Esperemos que con esta maquinaria y con los bolquetes que van a llegar, señor regidor, y con la retroexcavadora, Azángaro va a seguir siendo una ciudad cada vez más limpia. Con el permiso de nuestro creador y de nuestra santa tierra Pachamama, y sobre todo nuestra santa patrona, nuestra mamita Asunta, permítanme romper este campán en señal de alegría y de inauguración. Vamos a recogerlo, ese, como demostración, nada más. Ponte ahí nomás, si, queveda, que lo comoden. Sí, se quiere. Arriba, no me hagas. Arriba, no me hagas. Arriba, no me hagas. No me tienes. Gracias, señor. Aquí, señor. ¿No te ves? ¿No te ves? ¿No te ves? ¿No te ves? A... A la... Sí, una vez. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!